El Pueblo El Exclusivo Que linda te ves Tus ojos reflejan al ser descubierta cierta timidez Pues hoy me doy cuenta que hace ya algún tiempo no piensas en mi En tus cosas encontré una carta de amor En un sobre dirigido para ti Por favor no llores más De nada te sirve tanto sufrimiento deja ya de actuar Conmigo aprendiste muchas otras cosas menos a querer Sigue andando por la vida sigue así Que más tarde tendrás tiempo para ver Si el como yo alejó de ti la blanca timidez Se ha robado de tu cuerpo aquel calor Que guardabas convirtiéndote en mujer Si el como yo al besarte simplemente te entregó Una parte de su vida y de tu ser Si el como yo te ha dado todo Por favor no llores más De nada te sirve tanto sufrimiento deja ya de actuar Conmigo aprendiste muchas otras cosas menos a querer Sigue andando por la vida Sigue andando por la vida sigue así Sigue andando por la vida Si el como yo al besarte simplemente te entregó Una parte de tu amor Una parte de su vida y de tu ser Si el como yo te ha dado todo Sigue andando por la vida sigue así Amén